Gabino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca, no cumplió y traicionó a todos los maestros del magisterio, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Durante las conferencias socioeconómicas que realizó López Obrador en las regiones de la Sierra Sur, la Mixteca y en Valles Centrales de Oaxaca, aseguró que en Morena trabajarán para derrocar la mal llamada reforma educativa. El objetivo de AMLO es defender al magisterio nacional. Este lunes 21 de marzo se firmó un acuerdo de trabajo con los integrantes del magisterio en un hotel de la capital oaxaqueña. Andrés Manuel enfatizó que defenderá la escuela pública y las prestaciones de todos los profesores, ya que es un derecho que ellos tienen como trabajadores. López Obrador afirmó que el acuerdo es con los profesores, más no con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Argumentó que la decisión la tomarán los maestros por convicción. Pero lo que quiero es que se pueda informar sobre este acuerdo que es muy importante. ¿Lo hará con la coordinadora, señor? Lo vamos a hacer en otros estados con los maestros a título personal, como ciudadanos libres de todas las tendencias. Esto no le gusta a los de la mafia del poder, a Salinas, a Peña, pero ¿qué hacemos? Nosotros estamos a favor de los maestros y sabemos muy bien que no se trata de una reforma educativa. No hay nada en esa reforma para mejorar la calidad de la enseñanza, ni para garantizar el acceso a todos los estudiantes en los niveles de escolaridad. Es una mentira el que se trate de una reforma educativa. Es parte de lo que desde hace años están ordenando desde el extranjero. Es parte de la agenda de las políticas neoliberales, como la reforma fiscal, como la reforma energética, como la reforma laboral. AMLO manifestó que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, trabaja en contra de los profesores, porque es una reforma punitiva que afecta a todos los maestros a nivel nacional. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.